Colegio San Agustín el Marqués Tema Gaita Viajera Autor Rincón Morales Género Gaita Cantan los chullanos con emoción Desbordando el entusiasmo por toda la región Pidiendo a la Virgen Chinita a proteger nuestra nación Tema Gaita Cantan los chullanos con emoción Desbordando el entusiasmo por toda la región Pidiendo a la Virgen Chinita a proteger nuestra nación Mi Gaita por ser viajera Desbordando el entusiasmo por toda la región Pidiendo a la Virgen Chinita a proteger nuestra nación La Gaita cantan los chullanos con emoción Desbordando el entusiasmo por toda la región Pidiendo a la Virgen Chinita a proteger nuestra nación Pidiendo a la Virgen Chinita a proteger nuestra nación Pidiendo a la Virgen Chinita a proteger nuestra nación Mi Gaita por ser viajera Desbordando el entusiasmo por toda la región Pidiendo a la Virgen Chinita a proteger nuestra nación Pidiendo a la Virgen Chinita a proteger nuestra nación Pidiendo a la Virgen Chinita a proteger nuestra nación Pidiendo a la Virgen Chinita a proteger nuestra nación